Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Toluca ya tiene el reemplazo de Maxi Araujo. El cuadro de los Diablos Rojos de Toluca ya tiene el reemplazo de Maxi Araujo. El mediocampista Uruguayo se marcha a Europa y deja al club en el presente semestre de apertura 2024 dentro de la Liga MX, razón por la cual desde el cuadro choricero ya habían iniciado gestiones ante la dura baja que implica dejar marchar al charrúa. De acuerdo con información del periodista Nicolás Saavedra de El Observador de Uruguay, ha indicado que Toluca tiene en la mira a Anderson Duarte, un futbolista que este mismo mercado de verano estuvo en la mira de los rojinegros del Atlas, pero que finalmente se cayeron las negociaciones. Anderson Duarte es el máximo candidato para sustituir a Maxi Araujo. En el Toluca, el equipo mexicano entró en contacto con Defensor Sporting y las negociaciones comenzaron, indicó Saavedra a través de sus redes sociales. Se trata de una joya uruguaya, es decir, que el sustituto de Araujo sería dentro de la misma nacionalidad. Recordar que Maximiliano Araujo se va de Toluca para poder fichar con el Sporting de Lisboa en Portugal. De acuerdo con el sitio especializado en fichajes Transfer Market, Anderson tiene un valor de 3.3 millones de dólares, en tanto que con su equipo tiene un contrato que llega hasta diciembre del 2026. Por otro lado, para Jesús Gallardo, el cambio de Rayados a Toluca le cambió la vida. Una de las tantas situaciones por las que Rayados ocupó la escena pública de debate en los últimos tiempos, ha sido la turbulenta salida de Jesús Gallardo, que dejó a Monterrey y envuelto en críticas y polémicas, y se sumó a las filas de otro poderoso de México, como lo es actualmente el Toluca. Los Diablos le dieron al futbolista de 29 años un cambio de aire y un grupo unido con Renato Paiva a la cabeza, que lo recibió con los brazos abiertos, y el jugador le dio al conjunto de Escarlata una variante confiable, pero el lateral izquierdo donde venían improvisando con Brian García, cuya posición natural es la banda opuesta, la derecha. Las aguas se habían calmado entre Jesús Gallardo y Rayados de Monterrey, pero fue el propio marcador de punta quien volvió a encender la llama y a echar leña al fuego. Al ser consultado por el adverso presente del equipo Albi Azul, su experiencia en su etapa final del club, Gallardo sorprendió con una pálida confesión sobre su vivencia en Monterrey, y lo que le tocó sufrir en los regiomontanos. En Toluca pude volver a sentir esa pasión que en Rayados se me había ido, se me había ido de las ganas de jugar, de demostrar lo mío, expresó el lateral en una sentimental conversación con el programa La Hora del Fútbol. Ya por último, Jean Meneses abandona a Toluca y será nuevo jugador del Vasco de Gama. El mercado de pases sigue avanzando en todo el mundo, y los equipos terminan de delinear sus plantillas para conformar los equipos que puedan alcanzar los objetivos trazados. En ese sentido, en México también los directivos van por la misma línea. Un club que podría realizar una importante venta es Toluca, quien tiene todo listo para desprenderse del extremo y a enveneces. El futbolista chileno podría tener todo listo para salir de México y poner rumbo a Brasil, donde un importante club podría ser su próximo destino. Acorde a la información del periodista César Luis Merlo, los Diablos Rojos venderían al jugador de 31 años a cambio de 1.500.000 dólares al Vasco de Gama. Cabe recordar que el futbolista tiene contrato hasta junio del 2025, por lo que a falta de un año para que finalice el vínculo, es una oferta más que tentadora. Cabe recordar que el atacante llegó en 2022 al cuadro rojo y desde entonces se transformó en una pieza importante en la ofensiva del equipo. El chileno jugó 89 partidos, convirtió 15 goles y realizó 17 asistencias, dejando una huella importante en el club. El jugador debutó en su país natal en San Luis de Quillota en 2012 y en 2015 dio el salto a Universidad de Concepción del mismo país. En 2018 tuvo su primera experiencia internacional y arribó a León de México, el club donde más jugó. 152 partidos desde el 2022 estuvo en Toluca y ahora irá para Vasco de Gama de Brasil. De esta forma Toluca busca fortalecerse de forma inmediata, tras perder a dos elementos de relevancia, pues Maxi Araujo ya tenía un gol en la apertura 2024. Y ya en Meneses había visto acción en los cuatro partidos del equipo en el torneo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.